buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que esté viendo ustedes bien ok bien paso a comentarles bien estoy estaba pensando que tengo que en algún momento voy a tener que no sé si cambiar pero por lo menos expandir un poquito más la parte de audio bien tengo que cambiarla o mejorar o cambiar alguna forma la interfase bien que tengo oportunamente porque la interfase que yo tengo de momento como ustedes ya saben tiene un único micrófono una única entrada de micrófono después tiene entradas de líneas pero no tiene por ejemplo entradas para instrumentos bien o sea tiene entradas de líneas pero esas entradas líneas no obviamente son para en este caso para un celular o una bandeja de vinilos o una una casetera o una bacteria cosas por estilo bien pero siempre por línea en este caso ponerse a bien y claro particularmente esto es un la que yo tengo es una de uso general bien es una para es una consolida para mayormente para salido para computadoras básicamente bien o para en este caso para y yo que sigamos al caso una cosa por estilo algo sencillo bien entonces claro está planteando la necesidad en este caso de que tenía que comprar algo de que comprarme algo un poquito capaz que para la misma con características similares bien pero el detalle que yo tengo es que quiero poder conectar mis auriculares estos auriculares que yo en esta consola no puedo conectar básicamente primero que nada por el conector primero que nada por el jack bien entonces 6.5 esto es 3.5 y después por la potencia básicamente porque en este caso no le da o sea la consola no tiene suficiente potencia como poder levantar estos auriculares básicamente a la salida una cuestión de impedancias y por una cuestión también de potencia pero más que nada de una acción de impedancias esto es de 100 esto si no recuerdo mal estos son 150 ohms o por el estilo y esto tiene una salida de 50 ohms bien entonces no se escucha bien el sonido por más que suba mucho el volumen la calidad de sonido que puede dar estos auriculares bien no la puedo sacar de esta interfase bien entonces ya le digo también particularmente por el hecho de que también me gustaría tener una entrada para instrumentos por ejemplo para guitarras o para teclado o lo que sea para grabar otro tipo de cosas cuando yo compré esta consola originalmente no tenía pensado grabar instrumentos no tenía pensado grabar ni guitarra ni teclado ni mucho menos tampoco tenía estos auriculares estos todavía no los tenía bien entonces yo compré en algún momento compré lo que necesitaba bien compré acorde a la opción necesitaba bien entonces la idea era bueno vamos a actualizar aquí me puse buscar qué es lo que podría comprar dentro de un rango de precios más o menos aceptable yo pudiera gastar que podía encontrar bien y en este caso acá en el guay particularmente me encontré con dos opciones en un rango de precios similar bien que en este caso son más o menos equivalentes más o menos equivalentes en cuanto a características son más o menos equivalentes la primera era la UMC 22 de Behringer bien que en este caso ya sería en formatos ambos serían en formatos ya tipo rack en este caso tipo interfase no como la que yo tengo que es tipo consola me gusta más el formato consola pero bueno en este caso optaría por un formato tipo interfase bien con interfase me refiero a que van en este caso que sería básicamente que es así ¿no? que diría así de esta forma las botones están acá todos los botones están acá y acá no como la que yo tengo actualmente es así básicamente es para que vean una diferencia ¿no? esto es un formato esto es lo que yo me refiero a formato consola que es así bien esto se vería así básicamente está acá con comandos aquí con control del tono cosas por el estilo y el otro sería básicamente que tuviera todas las cosas acá básicamente todo aquí y atrás ¿bien? y en este caso no tengo la opción en una interfase no tenía opción de de físicamente ¿bien? o por hardware en este caso de ecualizaciones ni de en este caso ni de panillas y tipo de cosas eso lo tendría que ser en este caso por software en este caso desde la desde el la computadora ¿bien? UMC22 era la una opción UMC eh 202 HD es la otra y en este caso eh otra opción en este caso podría ser una Focus Ray eh Scarlett Solo ¿bien? eh esas son las tres opciones básicamente que tendría ¿bien? eh los que estoy viendo que más o menos estaría en un rango de precios que yo podría gastarme en esa consola ¿bien? lo que yo me animaría a estar en esa consola ¿bien? entonces yo lo que diríamos en este video justamente lo que quería comentarles será que yo estuve viendo estos ¿bien? y eh sacar mostrarles comentarles mis conclusiones las conclusiones a que yo llegué en base a mi conocimiento previo y en base a información que he recabado de 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 personas que tienen ambas ambas en este caso ambas eh interfaces ¿bien? empecemos por la por las Scarlett ¿bien? la Scarlett tiene el detalle de que eh tiene cosas buenas y obviamente cosas buenas y cosas malas ¿bien? las cosas buenas es o sea es Focus Ray ¿bien? que Focus Ray es una marca mítica eh incluso yo recuerdo los eh los 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 previos o en este caso los los preamplificadores ISA-1 que eran de Focus Ray en la época la era analógica ¿bien? estamos hablando de los 80 el 70 una cosa así eran son eh perdidos míticos ¿bien? es tipo eh a nivel eh sonido profesional vos decís Focus Ray y es palabras mayores esto particularmente Focus Ray esto es Scarlett es una gama de en este caso no tan no son a nivel profesional ¿bien? no es no es aquella Focus Ray de los 70 a los 80 eh incluso de los 90 si vamos al caso que era analógica la era analógica pero está con el con este caso con esa esa cosa ¿no? esa mítica de que es Focus Ray ¿bien? eh punto bueno también en este caso buena calidad de grabación ¿bien? lo que tiene que ver con eh graba en 24 bits en 192 kHz ¿bien? estoy dando las cosas buenas de cosas malas de cada cosa de cada cosa ¿bien? y en este caso particularmente lo que te dicen mucha gente es que las Scarlet son de buena muy buena construcción ¿bien? esos son los puntos buenos ¿bien? esos son los puntos buenos de la Scarlet ¿bien? vamos a decir particularmente que ambas en este caso la que yo vi que la UMC22 y la Scarlet solo tienen características similares son dos entradas dos salidas ¿bien? cuando refiero dos entradas tengo una entrada combo que me permite conectar tanto jack o sea jack de 6.5 como micrófono ¿bien? en este caso una entrada balanceada para micrófono ¿bien? tienen una combo y una que es únicamente para micrófono para instrumentos perdón una que es jack para instrumentos esas las dos son iguales ¿bien? y ambas tienen dos entradas y dos salidas por eso particularmente para mi las Scarlet las Scarlet solo y la UMC22 son las más equivalentes decíamos acaso porque son prácticamente muy parecidas en cuanto a características técnicas ¿bien? y vamos con lo malo de Scarlet ¿bien? y lo malo de la Scarlet viene por el lado del software ¿bien? viene por un poquito por la parte del software y un poquito por el lado del hardware también ¿bien? por el lado del software expliquemos ¿bien? una interfase tiene varias básicamente tiene dos patas que es la parte del hardware y la parte del software el hardware en este caso sería los previos las conexiones la propia construcción del hardware en sí ¿bien? después tenés el software que en este caso es el framework interno porque estos ya son cosas digitales ¿bien? ya no es analógico digital el framework interno y la parte de en este caso la parte de los drivers ¿bien? y aquí venimos con lo interesante lo bonito que tiene lo malo en este caso que sería en realidad que tienen las Scarlet y es que las Scarlet tienen el detalle no menor de que de momento dejan de funcionar ¿bien? hay mucha gente diciéndote lo mismo mucha gente diciéndote lo mismo y es que las Scarlet en un momento dejan de funcionar ¿bien? puede haber puede en algún momento el tool o sea en lo que tiene la gama Scarlet de Focusrite es que hay muchísima pero muchísima gente quejándose de que un día la fue a prender y no funcionaba o sea que prendía la lucecita que el hardware estaba funcionando pero que la computadora no se la detectaba ¿bien? y no hay solución es un error para el que o sea es un error para el que no hay solución ¿bien? aparentemente esto sería un error de hardware ¿bien? es un problema entre la conexión entre el hardware y el software en este caso que sería entre los drivers y la propia consola ¿bien? aparentemente ¿bien? y hay otros errores también que tiene particularmente que se desconecta también un problema asociado al software ¿bien? hay mucha gente que se queja en foros por todos lados que las escarles se desconectan ¿bien? que tú estás grabando estás haciendo una sesión larga y por un momento la computadora la deja de reconocer ¿bien? tenés que cortar la sesión tenés que desconectar la consola y volverla a conectar ¿bien? incluso reiniciar la computadora y cosas por el estilo ¿bien? y eso pasa tanto en Windows como en Mac como en Linux como en todo ¿bien? después particularmente también hay mucha gente quejándose en este caso a nivel de software es que el el software en este caso en este caso los drivers meten tienen mucha latencia y no solo latencia sino que tienen ruido de fondo ¿bien? y además hay una cuestión también de que o sea son errores que nunca se solucionaron ¿bien? estamos hablando de consolas que a día de hoy ya salieron hace algunas ya ya creo que están en tercera generación pero la la primera generación tiene como cuatro tiene como seis años desde hoy capaz capaz un poco más 2014 si no recuerdo la primera generación 2014-2015 ¿bien? y ha pasado el tiempo y esos errores no se han solucionado y en la siguiente generación en la segunda generación y en la tercera generación sigue pasando lo mismo ¿bien? hay mucha gente que te va la mayoría de gente te va a decir que es una consola que te va a funcionar bien dos años tres con suerte porque te puedes tener puedes tener un problema en un momento dejó de funcionar y no hay forma cuando te tiras error de los drivers no hay forma no se arregla no tiene no tiene solución desde el punto de vista o sea la propia Focusrite no te da una solución ¿bien? en este caso lo que tendrías que hacer es desarmar la propia consola y ver intentar repararla ¿bien? intentar repararla ¿bien? tú mismo o mandarla a un técnico que se anime a repararla porque aparentemente es un error de hardware o sea que es algo a nivel de hardware básicamente ¿bien? o sea es la comunicación entre hardware y software entonces no se sabe es que realmente no se sabe cuál es hay un montón de errores que tiene esa consola los errores que yo le estoy diciendo es que la gente ha sacado conclusiones o sea ha sacado conjeturas en base a lo que le pasa y han hay mucho debate en foros de eso acerca de eso pero realmente detalles que nadie sabe por qué realmente pasan ese tipo de cosas y en su opción es en segunda generación en segunda generación siguen pasando ese tipo de cosas ¿bien? entonces en mi caso esto particularmente es una cosa que me tira bastante para atrás para comprarme este tipo de consolas ¿bien? y más comprarme en segunda mano ¿bien? más comprarme en segunda mano no me lo compraría jamás en segunda mano porque ya sé que si sé que más o menos tiene una vea útil la mayoría te dicen que a los 2 o 3 años ya te empezaron a dar problemas o que incluso mucho menos antes mucho antes te empezaron a dar problemas es como que ya no me animo a comprarme en segunda mano ¿bien? lo tendría que comprar nueva y teniendo en cuenta que capaz que dentro de cualquier momento me voy a dejar tirado ¿bien? otras cosas también que se quejan algunas se quejan algunas personas es que los botones algunos botones de la gama Scarlett hay algunos botones que son como de juguete ¿bien? que se rompen muy fácil ¿bien? pero bueno eso sería una cuestión de cuidado que son muy muy son muy muy delicadas bueno sería una cuestión de cuidarla básicamente no es para golpearla pero eso se podría pasar ¿bien? vamos con la UMC-22 ¿bien? que es la otra opción que tendría ¿bien? la UMC-22 en cuanto a característica técnica similar también está construida en metal ¿bien? aunque en este caso la mayoría de gente te dice lo mismo que es un metal de una calidad una construcción más o menos supongo yo que es más o menos la misma calidad de construcción que la que yo tengo actualmente ¿bien? no es un metal tan grueso no es un metal tan no es tan pesada en sí mismo pero funciona ¿bien? no es de la misma calidad de construcción porque en este caso es un producto de una gama un poco más baja ¿bien? este modelo particularmente también lo que tiene particularmente es que funciona esa consola funciona bien con ASIO4ALL por ejemplo se puede usar con ASIO4ALL aunque hay un driver dedicado es bastante viejo tiene sus añitos ya pero bueno Bellinger actualmente te dice que lo uses como un ASIO4ALL y con los drivers con drivers genéricos ¿bien? y por ese lado particularmente por más que busques no hay nadie que te vaya a decir que presenta algún problema de hardware o problema software en este caso ¿bien? y eso que Bellinger es una marca bastante bastante odiada ¿bien? por muchos ¿bien? y bastante amadas por otras y otras por otras ¿bien? pero hay mucha gente que tiene muchos repelús para contra Bellinger porque particularmente le conseguirán gama baja y de muy mala calidad pero incluso esas personas que te dicen que es gama baja y que es de mala calidad si tuvieron eso no te pueden decir que tiene errores de software o que no te pueden decir que haya algún problema asociado a la conexión ¿bien? y en este caso particularmente ¿por qué me interesa en este caso la UM22? porque la UM22 a diferencia de la que yo tengo tiene tiene previos midas ¿bien? que es una marca americana mientras que la que yo tengo tiene previos Yenic que es una marca es un sonido británico ¿bien? o sea que va a tener un sonido un poco más clean básicamente ¿bien? y por este lado por ejemplo también pueden comentarles un poquito lo que es la parte de sonido ¿bien? la parte de sonido la parte de audio ¿bien? estoy mirando comparativas de personas que están que ponen la grabación de el limpio de una Scarlett 2 y 2 por ejemplo o una Scarlett solo y una Behringer en este caso la UM22 o la UM202 ¿bien? eh y particularmente lo que se escucha en estas comparativas es que el previo miras comparado con el con el con el que yo tengo es bastante más limpio es bastante más limpio y es como es un poquito más no es ya le digo no es tan oscuro como este que yo tengo para mí me gusta el sonido de este previo porque es bastante oscuro me hace sonoridad que a mí me gusta ¿bien? pero debo reconocer obviamente que comparado con un previo de Scarlett que son previos de mejor calidad hay un pequeño es un video hay un pequeño un ruido de fondo muy pequeño muy pequeño que particularmente se podría hacer o sea poniendo una puerta de ruido por ejemplo se podría suprimir ¿bien? pero lo tiene cosa que a las Scarlett no las Scarlett es mucho más clean sonido súper limpio ¿bien? mucho más americano súper americano ¿bien? pero en contraposición también es una cuestión de gustos personales ¿bien? pero el sonido del previo Scarlett es mucho más estridente es mucho más chillón ¿bien? si te gusta ese sonido súper agudo con 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 estridencia eso de que los agudos están mucho más realizados ¿bien? el que es el sonido que te da particularmente el en este caso los previos en este caso de Focusrite ¿bien? los en este caso por ese sentido el previo mío es un poquito más opaco ¿bien? es como un sonido un poco más los agudos no están tan realzados sino que están como un poquito más planos tirando hacia abajo ¿no? como que hay un recorte te da la impresión de que hay un poquito un recorte de agudos ¿bien? pero esta particularmente se podría ecualizar se podría controlar con una ecualizada ¿bien? lo mismo que lo de la Scarlett ¿no? la Scarlett tiene un sonido muy vidrioso muy ya le digo muy estridente esto particularmente se podría hacer básicamente en la entrada poner en la entrada de la grabación poner un ecualizador que le quite esos agudos tan chirriantes y no sé corregir o sea corregir un poquito ¿bien? por ese lado no habría problema ¿bien? eso se puede corregir o en edición o en este caso en ya le digo en la misma al momento de grabar básicamente ¿bien? bien entonces algo particularmente también debo decirles que la UMS-22 ¿bien? no tiene tiene una calidad de grabación inferior ¿bien? la UMS-22 es de la generación anterior de 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 Beringer ¿bien? de la generación Legacy que actualmente se considera Legacy ¿bien? actualmente sería Legacy y tiene 16 bits 48 kHz lo cual particularmente es algo que me tira para atrás también el hecho de una calidad de grabación inferior a la Scarlett ¿bien? por ese lado para mí está muy peleado el hecho de que la Scarlett tenga una calidad de grabación de 24 bits y 192 kHz ¿bien? para llegar a los 24 bits a 96 kHz o 192 kHz en Beringer me tendría que ir hasta la la UMS-22 202 HD ¿bien? que básicamente es una versión mejorada de la UMS-22 ¿bien? pero igualmente la UMS-202 es más similar a una Scarlett 2 y 2 que a una Scarlett solo ¿bien? o sea, estaría más en ese rango de precio y en ese rango de calidad por lo menos de de características está más cercana a una Scarlett 2 y 2 que a una Scarlett solo ¿bien? y esta sí la 2 y 2 si ya tiene perdón la 202 HD si ya tiene 24 bits y 192 kHz ¿bien? pero es lo mismo en este caso estoy viendo muchas personas hablando de la 202 HD y te dicen que la 202 HD por software ¿bien? o por en este caso cuando estás grabando no grabas 192 sino que grabas a 96 ¿bien? cuando lo pones a 192 mete ruido distorsiona demasiado el sonido ¿bien? entonces no se puede grabar correctamente a 192 sino que se puede grabar a 24 bits pero a 96 kHz ¿bien? esto sería en este caso eso sería un punto a favor de la de la en este caso de la Scarlett básicamente la Focus Ray la Focus Ray sí puede grabar a 192 kHz a 24 bits 192 kHz ¿bien? entonces visto lo bueno y lo malo de cada una más o menos les mostré los puntos buenos y los puntos malos que tienen cada una ¿bien? ¿cuál es mi conclusión? ¿cuál de las dos me voy a comprar? ¿cuál de las dos me gustaría comprar? ¿bien? es complicada es complicada la elección porque o sea a ver voy a partir de la elección en base a lo siguiente ¿bien? yo prefiero algo que sé que me va a funcionar bien ¿bien? que va a funcionar de forma correcta y que me va a durar antes que algo que me puede dar una mejor quizás me puede dar una mejor calidad pero que yo sé que a corto plazo me puede dar corto o mediano plazo me puede dar problemas ¿bien? y justo particularmente que me puede dar que ya esté documentado ya haya gente justamente diciéndote eso que da problemas ¿bien? que te pueda andar bien un año dos años tres años con suerte ¿bien? o que a los seis meses te puede quemar esto particularmente que a los seis meses algo se me pueda quemar o que a los tres años se me pueda quemar o me deje ni siquiera quemar que si no que deje que funcionar simplemente que funcionar y no haya forma de hacerla andar ¿bien? esto particularmente es algo que me tira bastante para atrás me tira bastante para atrás al momento de elegir un componente ¿bien? entonces sería ese ese sería el principal problema ¿bien? que yo tengo en este caso por el cual no me compraría las carnes ¿bien? ok por otro lado la Bellinger particularmente yo ya he tenido cosas de marca Bellinger no he tenido problemas y ya le digo particularmente no he encontrado a nadie que me diga que tiene problemas de hardware o a nivel del software tampoco ¿bien? la mayoría de las contras que le puedo encontrar a la Bellinger es en cuanto a la calidad de sonido a la calidad de grabación primero que nada o sea la calidad en la que graba y en cuanto a que puede tener un poco de ruido al momento de grabar ¿bien? y quizás que los previos no son de la mejor calidad esos tres de esa calidad ¿bien? comparando en este caso estamos comparando con unos previos de muy buena calidad como son los de FoxRoy ¿bien? pero son cosas que son solucionables lo del piso lo de ya le digo particularmente detalles que son defectos que tiene o problemas que tiene la consola que en mi caso yo creo que son solucionables el ruido se puede solucionar con una puerta de ruido o en este caso en posproducción la mala calidad o en este caso la falta de brillo en los agudos particularmente a mi particularmente no me interesa demasiado pero más allá de que me interesara si me interesara es algo que se puede corregir con ecualización ¿bien? no quiere decir que no toma agudos sino que simplemente que los atenúa ¿bien? los agudos están ahí pero los está atenuando ¿bien? entonces con la ecualización yo puedo hacer que esos agudos salgan a flote ¿bien? yo con la ecualización pues acá lo que está ahí se puede mejorar lo que no se puede hacer en la ecualización es agregar algo que no está ¿bien? por ejemplo si la consola no detecta los graves o si me quiero formar un toma graves yo por más que yo ecualice no van a aparecer mágicamente los graves ¿bien? en este caso en este caso el hecho de que quizás el sonido es un poco opaco y que atenúa un poco las frecuencias agudas eso yo particularmente se puede corregir posteriormente por posición agregando en este caso ganancia a esas a esas frecuencias ¿bien? entonces son cosas solucionables dentro de todo ¿bien? y bueno ya le digo la calidad de grabación quizás ya le digo el problema de la calidad de grabación y si bueno la calidad de grabación en mi caso particularmente no me afectaría demasiado ¿bien? porque yo actualmente estoy grabando con 16 bits y 48 kHz estaría bueno hacer un salto algo un poco mejor pero estoy grabando con esta calidad y me siento me siento cómodo grabando una calidad quizás no tan buena no tan profesional ¿bien? entonces esto quiere decir que me voy a terminar comprando la Behringer seguramente si seguramente si porque yo en mi caso prefiero no arriesgarme yo prefiero no arriesgarme ¿bien? hay un sabio dijo una vez que inteligente es el que aprende los errores propios ¿bien? o sea sabio es el que aprende los errores propios perdón inteligente es el que aprende los errores propios sabio es el que aprende los errores ajenos y un imbécil no aprende ni los errores propios ni los errores ajenos ¿a esto a qué me refiero? ¿bien? ¿a qué? me refiero ¿a qué? en mi caso yo no tengo esas consolas no puedo tener esas consolas pero puedo aprender en base a las experiencias de los demás en base a lo que otras personas me digan acerca de las consolas ¿bien? en base al conocimiento de otros ¿bien? y ya he visto particularmente yo puse en la balanza lo que vi lo que me cuentan de esas consolas y justamente lo que me cuentan es eso es que los defectos los peores defectos que le encuentran a la marca Behringer en este caso a las consolas de Behringer viene apañado por viene por el sonido o por la calidad de sonido y estos son cosas que son solucionables en posproducción serían solucionables en posproducción y la gran cantidad de errores o de efectos que tiene las Focus Ray son errores que de hecho no tienen no tienen solución no tienen forma de solucionarse ya que son errores a problemas son problemas a nivel de software ¿bien? o en este caso a nivel de hardware también ¿bien? estos casos no son solucionables digo hasta el día de hoy extrañamente pasaron creo que 6 años y todavía no he encontrado a nadie ¿bien? ninguna persona ni Focus Ray ni ninguna otra persona que te haya y te puede decir mira el error que tiene es esto se soluciona así no ese tipo de errores no tienen solución a día de hoy por lo menos no tienen solución se pueden parchar o se puede intentar hacer unas cosas pero no tienen solución ¿bien? entonces por mi lado por mi lado yo voy a hacer esto particularmente voy a hacer esto voy a confiar en este caso y seguramente bueno puede que después de momento yo puedo decirles voy a elegir Berninger voy a seguir dirigiendo Bergen pero bueno si en algún momento ojo si en algún momento me voy a encontrar con con otro modelito bien por ejemplo hay otras marcas que de momento no les comenté que eran que compreson otro tipo de marcas que también estarían ahí la vuelta detalles que ya por ejemplo presonus ya son un poco más caras son en consolas un poco más caras acá en Uruguay no son tan fáciles de conseguir las presonus por lo menos y si se consiguen son mucho más caras ¿bien? me refiero por ejemplo las marcas las de presonus por ejemplo valen nuevas valen valen más que las Scarlett extrañamente valen más que las Scarlett diciendo que supuestamente las mejores son las Scarlett realmente ¿no? creo que yo venía por una cuestión igual por lo menos una cuestión de mercado ¿bien? presonus en Uruguay no tiene importador directo en cambio Scarlett si porque Scarlett hace una marca unos modelos bastante conocidos se vende bastante ¿bien? en el sentido se vende bastante entonces los precios vienen por ese lado ¿no? presonus en realidad es más económico que Scarlett ¿bien? o que Focusrite pero como acá particularmente no llega con importación directa o no hay mucha no se vende mucho a la larga termina saliendo más caro ¿bien? y bueno esto sería todo ¿bien? me gustaría que ya para el próximo video ya para el próximo video ver si ya pude conseguir esa pude conseguir alguna de estas dos consolas ¿bien? y ya veré particularmente ¿bien? y si a ver si por fin puedo utilizar mis auriculares mis buenos auriculares buenos y si puedo ya en este caso ya tengo la opción de grabar algunas guitarras por línea en este caso girándola por línea ya sea acústicas eléctricas o lo que sea ¿bien? y bueno ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego